Para hacer uso de este servicio, deberás tener a la mano tu e-firma vigente y tu contraseña antes CIEC actualizada. Para el aplicativo de administración ubicado en el portal de trámites y servicios, tu equipo deberá contar con Internet Explorer 10 o superior y el software de Java actualizado. Para generar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, ingresa desde tu buscador al sitio oficial del SAT. Ya en el portal, localiza la leyenda Opinión de cumplimiento y da clic para ingresar a la plataforma. Da clic en e-firma para ingresar tus archivos de identificación fiscal. Para adjuntar tu certificado, da clic en Buscar. Localiza el archivo, seleccionalo y da clic en Abrir. Realiza el mismo procedimiento para adjuntar tu clave privada a CIEC. Posteriormente, ingresa tu contraseña de clave privada y da clic en Enviar. Si deseas que tu resultado sea público, habilita la casilla de autorización. De lo contrario, da clic en Continuar. Ahora ya cuentas con tu opinión de cumplimiento. Es importante que consideres que tu opinión de cumplimiento deberá estar en positivo y con vigencia no mayor a un mes.